Empezó haciendo panfletos con consignas populares Un letrero, patria o muerte en la pared y el Che Guevara Defendía el capital de Carlos Marx con argumentos colosales Así lo conocí años atrás, a los dieciocho Enemigo de la radio y la canción con estribillo El entorno le ayudaba pa' engordar tantos rencores No perdía la ocasión pa' hacer valer sus argumentos de caudillo Y el futuro se asomaba con sorpresas tras la esquina Caudillo, tatúate en la piel lo que prometas Que el tiempo puede hacerte un mercenario Y ser tan solo otro falso profeta Caudillo